Mi nombre es Renato Constantino, yo soy docente en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Allí obtuve mi grado de abogado y también mi título de Magíster en Derechos Humanos y adicionalmente cuento con una maestría en Derecho Internacional por American University, Washington College of Law, y en la actualidad también soy doctorando de la Universidad de Barcelona. Yo creo que sí hay la posibilidad de decir muchas cosas desde la ética sobre lo que está pasando. Creo que hay que entender, igual que la ética de los abogados, es una cosa particularmente compleja. Nosotros nos debemos a nuestro cliente. Si el cliente quiere algo, muchas visiones de la ética profesional plantean que hay que hacerlo siempre y cuando está dentro del marco de la ley. Y es ahí donde yo voy a encontrar el primer problema. ¿Por qué este primer? Porque la defensa de este caso lo que nos va a decir es básicamente que debido a que esta defensa tendría que enmarcarse en las normas electorales y las normas electorales van a plantear que está prohibido el aporte en especie, por así decirlo, de parte de las personas jurídicas. Por tanto, los estudios de abogados no podrían participar de esa manera. Eso es lo primero. Y ahí ya tenemos una situación compleja. Entonces no pueden participar como estudios. Pueden participar como personas naturales. Eso sí. Lo problemático es que de lo que ha trascendido, y creo que esto también hay que tomarlo con pinzas, de lo que ha trascendido, pareciera que mucho de la coordinación y de los recursos que se han usado, entre ellos las bibliotecas, el acceso a la RENIEC, los espacios, y te diría que incluso los practicantes son todos de los estudios de abogados. Entonces es un poco complicado decir ya, no hay problema porque lo hizo cada persona por su propia cuenta. Entonces, ya cuando el patrocinio se sale de la legalidad, yo creo que tenemos un primer problema. De nuevo, no creo que patrocinar algo, incluso si fuese injusto, tú puedas decir directamente, eso es contrario a la ética profesional. Porque a veces el derecho permite eso, ¿no? O sea, a mí no me gusta, por ejemplo, que un criminal salga libre, pero si tiene derecho a la prescripción, el abogado va a pedir la prescripción. Y probablemente el juez la dé. Entonces ahí, de una u otra manera, se rompe esta primera idea de justicia y derecho que siempre, que creemos que ande la mano, bueno, no siempre ande la mano, podemos tener un abogado que defienda algo injusto, y eso no necesariamente es antiético para buena parte de las visiones de la ética profesional, porque también hay varias formas de ver la ética profesional. Entonces, pero incluso esa forma en donde yo puedo hacer todo por mi cliente, ese todo tiene que estar enmarcado dentro de la legalidad. Y acá, yo creo que la norma electoral hace muy difícil que este patrocinio esté dentro de la legalidad. Esa sería una forma de verlo. Pero si revisamos el código de ética peruano, y creo que es importante diferenciarlo, ¿no? Mucho del entendimiento de la ética profesional surge en Estados Unidos donde la visión es muy adversarial, muy de, bueno, vamos el todo por el todo, no sé, pues la gente probablemente tenga en la cabeza a Keanu Reeves defendiendo a este abusador de menores y destrozando el testimonio de una niña en medio de un juicio en la película de El abogado del diablo. Bueno, eso que nos parece aberrante como personas es válido como abogado. Y este quebrantamiento, esta disociación de la moralidad es muy difícil de tragar, pero pasa. Pero esa es una forma de ver. Nuestro código de ética yo creo que tiene muchos más valores. O sea, no es solamente el interés del cliente al que el abogado o abogada tiene que obedecer. Hay otros valores. El Estado de Derecho y la Justicia están ahí enmarcados también, ¿no? Si tú revisas el Código de Ética vas a escuchar la consolidación del Estado de Derecho en el artículo 3, la defensa del orden democrático en el artículo 4, vas a escuchar, vas a hablar de otros bienes jurídicos en los artículos 5 y 7. Entonces, yo sí creo que hay otros deberes de los abogados. Incluso si revisas la ley orgánica del Poder Judicial, vas a encontrar que el abogado patrocinante, según el artículo 288, es servidor de la justicia y colaborador del magistrado. Lo cual ya es otra visión totalmente diferente a la primera que vimos. A esta segunda, pues, se le suele llamar responsable con el sistema de justicia. Entonces, tomando eso en cuenta, yo creo que, adicionalmente, lo primero que pareciera ubicarnos fuera de la legalidad, yo creo que hay dos problemas más. El primer problema es que muchas de estas demandas que se han presentado, de estas solicitudes de impugnación, parecieran ser manifiestamente infundadas. Entonces, o sea, estás riendo, ¿no? O sea, porque es evidente que lo has visto, ¿no? Has visto, pues, que hay una demanda que parece un copy-paste y que dicen, los números no cuadran, pero no me dice qué números son. Y cuando revisan, no era verdad. O hay una demanda donde dicen, oye, tales son hermanos. Y ya el jurado electoral determinó que, primero, que apellidarse igual no significa ser hermanos y que no son realmente hermanos. Entonces, ya, entonces la demanda era manifiestamente infundada. Y ahí yo creo que también existe este deber de no atentar contra el sistema porque pareciera que presentar varias demandas manifiestamente infundadas busca ralentizar o boicotear el sistema. Entonces, ya ahí yo creo que nos movemos en otro ámbito distinto. Y eso parece ser, pues, un ataque directo al Estado de Derecho. Entonces, las demandas manifiestamente infundadas son problemáticas en el Derecho y hay mucha doctrina al respecto, principalmente en el tema de competencia, ¿no? O sea, entre las empresas, cuando una empresa comienza a mandar demandas para justamente impedir que otra sea competitiva, se entiende como una práctica anticompetitiva. Yo creo que podríamos entender también, en este caso, en el cual parece quererse, pues, trabar o boicotear o hacer muy lento el proceso de conteo de los votos, también podríamos pensar, oye, acá hay una especie de boicoteo a partir de estas demandas manifiestamente infundadas que habría que controlar de alguna manera. Ahí yo veo otro ataque al Estado de Derecho desde esta visión más responsable de los abogados. Y finalmente, yo diría que, a pesar de que algunas de las motivaciones o más bien, algunos de los argumentos que han presentado o que han rebuscado los abogados que están defendiendo a fuerza popular en estos momentos, pues calzan en la formalidad, no calzan en la finalidad, ¿no? O sea, ahí vemos, bueno, que falta una firma o esta cosa de la firma que no se parece al DNI, ¿no? Pues claro, porque la firma no se parece a la firma del DNI, tú dices, es falsificada y entre comillas me tumbo la mesa. Hacer que por una falta formal tú quites el voto a 200 personas, 200 personas que creo que no hay que perder de vista, viven casi todas en las zonas más pobres y son personas racializadas en nuestro país, yo creo que es básicamente un abuso de derechos, porque yo no solamente tengo que probar una irregularidad, tengo que probar que esa irregularidad impidió que la voluntad popular se manifieste a través del voto. Y eso, pues no lo hemos encontrado, pareciera que no está presente, pareciera que simplemente en esas mesas la fuerza popular no obtuvo votos porque no los obtuvo. Entonces, yo diría que ahí tenemos otro problema. Y ya para finalizar, yo creo que hay un problema con el artículo de Afront. Y hay un problema más, que tiene que ver con conflicto de intereses. Algo que es muy problemático es que varias de estas impugnaciones no se sabe exactamente quién las ha hecho, porque al menos de lo que he visto hasta ahora, la mayoría han sido presentadas por los personeros de fuerza popular, pero no han sido presentadas por los abogados que supuestamente las han realizado. Y esto es problemático porque entonces, si yo no sé realmente quién las hizo, no puedo saber con quién tiene conflicto de interés el juez que va a resolver. Y esto es importante porque en los casos de los jurados electorales especiales, se elige a... El tercer miembro del jurado electoral especial en cada localidad es un ciudadano que es elegido por sorteo. Entonces, claro, cómo no saber que con respecto al estudio X que elabora la impugnación en la realidad, ese estudio X quizá tiene como cliente o como asociado en esa ciudad a este ciudadano o uno de los miembros del estudio tiene familiaridad con este ciudadano que está siendo elegido, pero claro, yo no puedo pedir una recusación de ese ciudadano que actúa como miembro del jurado electoral especial porque el estudio no parece haber firmado esas impugnaciones. Entonces, ahí también se siembra otro problema con respecto a conflicto de intereses. Esos son, creo, los problemas principales. Tenemos algunos referidos a hasta dónde puede llevar nuestra defensa del interés del cliente, que yo creo que tiene que tener el marco de la legalidad muy claramente establecido. Y, por así decirlo, subiendo un poco más la escala, si tenemos una visión de ser responsables con el sistema de justicia, creo que presentar demandas manifiestamente infundadas es problemático. Es problemático también con el cliente. O sea, si yo le digo vamos a ganar tantas mesas y en realidad era solo para hacerlo todo más lento, tengo una falta con el cliente. La pregunta es saber qué se le ofreció al cliente. ¿Se le ofreció, entre comillas, voltear la torta o se le ofreció que simplemente se iba a hacer todo más lento? Y hay un problema de abuso de derecho también. Creo que para mí es claro y el de conflicto de intereses. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de las y los practicantes. Porque creo que ahí hay un artículo que se le presta muy poca atención que es el 76 del Código de Ética que habla del deber de los abogados de ser ejemplo. Y creo que esta situación particular en donde varios abogados han roto por ejemplo sus normas internas de compliance de comportamiento con respecto a partidos políticos donde varios están tratando de encajar de parecerá que solapar algo que hace el estudio esconderlo dentro de como si fuera una práctica personal yo creo que pues deja mucho que desear y esto de instar a los practicantes u obligarlos a ser parte de de este proceso cuando pareciera no ser realmente parte de su de su aprendizaje ¿no? Yo no creo que ninguno de esos chicos que están en uno de estos estudios tienen su plan de de prácticas oye voy a hacer prácticas en derecho electoral no probablemente están en procesal en administrativo en cualquier otra cosa que los han metido a esto eso me parece que también hay que tomarlo hay que hay que pensarlo bien no hay que comenzar a decir oye no no son esclavos y más aún entonces no los puedes obligar a hacer lo que tú quieras y y creo que hay que comenzar a pensar mucho más ese esa idea de ser ejemplo para aquellos que están aún estudiando la carrera lo 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 problema o sea lo problemático es que lo el tenemos un código de ética eh pero yo creo que no tenemos eh no tenemos jurisprudencia de ética entonces tú revisas por ejemplo el registro nacional de abogados sancionados yo creo que hay eh hay muy poca jurisprudencia sobre casos hay muy poca jurisprudencia hay muy poca jurisprudencia sobre casos como este o sea no hay jurisprudencia realmente sobre oye cuáles son nuestros deberes con respecto al sistema de justicia y yo creo si tú revisas y de buscar la jurisprudencia era difícil ahora tenemos eh la web del registro nacional de abogados sancionados donde podemos buscar básicamente cualquier resolución de los últimos cinco años de cualquier colegio de abogados igual hay que tomarlo con pinzas porque a veces los colegios de abogados no mandan a tiempo la información y entonces no se puede revisar pero lo que vas a encontrar allí son sanciones referidas a eh no sé pues el cliente el abogado se quedó con mi plata el abogado se quedó con mi expediente el abogado no fue a mi audiencia o sea principalmente faltas que se relacionan con la diligencia del abogado en su relación abogado-cliente pero no hay tanto y te diría que hay muy poquito y proveniente en realidad de otros espacios principalmente de de juzgados o de salas o de tribunales administrativos en donde se habla de la relación entre el abogado y el sistema de justicia pero incluso en esos casos son casos que son evidentes ¿no? por ejemplo el abogado presentó una prueba falsa no solo falsa falsificada presentó una partida falsificada o una firma falsificada bueno eso claramente es una falta ética porque adicionalmente es un delito porque es un delito contra la fe pública entonces tú lo puedes o sea no necesitas pensarlo mucho pero creo que esto donde en realidad estamos en un territorio mucho más pantanoso mucho más complicado de asir de agarrar y de pensar esto es una falta ética porque atenta contra qué y porque atenta contra un valor eso yo creo que es mucho más complicado y yo te diría que en realidad no tenemos todas las herramientas para poder llegar a esa conclusión yo esperaría que se inicien estos procedimientos no con ganas de que sancionen abogados sino más bien con ganas de que esto se clarifique yo creo que tienen que participar muchas entidades entonces tienen que participar primero OMPE para saber si esto es o no es financiamiento de partidos tiene que participar su AFIL porque hemos visto fotos y videos de practicantes y trabajadores encerrados sin guardar casi ninguna distancia social trabajando en cosas que probablemente no están en su plan de prácticas tiene que participar RENIEC para saber si es que ha habido un abuso del acceso a las fichas de RENIEC y creo que también tienen que entrar a trabajar los colegios de abogados y comenzar a pensar cuál es nuestro compromiso ya no sólo con mi cliente sino también con el sistema jurídico con algo ya concreto y sobre eso me parece importante plantear que incluso en una sociedad donde el derecho es visto como ya lo mencioné la norteamericana como algo muy adversarial el año pasado una serie de casi todos los decanos de las facultades de derecho de Estados Unidos sacaron un pronunciamiento contra el equipo legal de Trump porque entendieron que había una voluntad de subvertir la voluntad popular porque había un intento de subvertir la voluntad popular entonces claro en una dinámica incluso en esa dinámica donde usualmente uno dice no todo se puede defender pareciera que hay límites y yo creo que acá esta idea de jugar al abuso del derecho y de hacer prevalecer la prepotencia por sobre la voluntad popular es algo que tenemos que comenzar a regular de una manera mucho más precisa y mucho más adecuada